¿Por qué se llaman natillas si no tienen nata? ¿Por qué se llaman bombillas si no tienen bombas? Necesitaremos 100 gramos de azúcar, medio litro de leche, 4 yemas de huevo, una cucharadita de maicena y, si queremos, una cucharadita de azúcar avainillado. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar la leche. Y mientras tanto, separamos las yemas de las claras, que es una tarea muy gratificante. Añadimos el azúcar, el azúcar avainillado y la maicena. Y lo mezclamos. Cuando la leche esté a punto de hervir, y ojo que no se derrame por la cocina, añadimos aproximadamente la mitad a nuestra mezcla, poco a poco. Una vez que adquiera una consistencia bastante líquida, podremos añadir la mezcla a la leche para que se mezcle con facilidad. La dejaremos ahí, a fuego suave, hasta que las natillas comiencen a adquirir un poco de densidad. Entonces, las serviremos y las meteremos en la nevera para que acaben de coger la textura adecuada. Vio Dios que las natillas estaban bien. Y separó Dios las yemas de las claras. Y dijo Dios, ¿y ahora qué hacemos con las claras? Así que aprovecharemos las claras para adornar las natillas, de modo que las batimos a punto de nieve, añadiéndoles 200 gramos de azúcar. Yo tenía un merengue en África, al pie de las colinas del... del... Manchamos una manga con colorante y añadimos las claras. Esto le dará un efecto veteado a nuestros merengues. Que meteremos en el horno a 100 grados durante hora y media. Entretanto, vamos a coger unas galletas, envolverlas en un paño y descargar nuestra furia gastronómica contra la tabla de cocinar. Una vez que las natillas están hechas y frías, procedemos a adornar y... ¡Voilá! Bon apetit. Esto fue todo. Y si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros... ¿Pero de la qué? ¿Qué? Hazme gustas, suscribiros... Y seguidnos en Facebook y en Twitter y comentadnos cosillas que nos gusta leer lo que nos lees. Si son cosas buenas, si son malas también. Sí. Adiós.